Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo, yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, desdicheado en los amores, soy borracho y trovador. Pero ¿cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No vale nada la vida, la vida, no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato, su feria con su jugador.